Bienvenidos sean todos a Tutoriales iOS, yo soy el Mago y el día de hoy vamos a hablar de iOS 13 Vamos a mencionar cuáles dispositivos van a soportar iOS 13, cuáles no van a soportar iOS 13 Vamos a analizar el porqué y también vamos a comentarles algunas filtraciones de este sistema operativo que se viene para este mismo año, pero antes vamos con la presentación para continuar con el video Resulta que un reportero de Bloomberg llamado Mark Gurman mencionó que una de las intenciones de Apple es integrar un modo nocturno en iOS 13 y esto tiene su lógica porque bueno, se vienen muchos iPhone con pantalla OLED, que bueno, que esto les va a ayudar enormemente Además de eso, esto no es una novedad, ahorita hemos visto como algunos desarrolladores han integrado una visión nocturna un modo nocturno en sus aplicaciones como YouTube, Facebook, Skype, Twitter, Tweetbot, entre otras De hecho, algunas aplicaciones que ya venían en iOS 11 ya tenían este diseño como por ejemplo reloj, como por ejemplo algunos libros, alguna interfaz de iTunes, la aplicación de Apple Watch Solo que no tenía sentido porque para esa fecha no había iPhone con pantalla OLED Ahora no solamente se está integrando este modo nocturno, esta interfaz oscura al sistema operativo sino que ahora tenemos iPhone con pantalla OLED, como por ejemplo el iPhone X, el iPhone XS, el iPhone XS Max y seguramente el próximo iPhone XS y el próximo iPhone XS Max Y todo esto tiene sentido porque cuando hablamos de pantallas OLED estamos hablando de un píxel o de varios píxeles pero cuando ese píxel tiene un contenido oscuro, como si ese segmento estuviese apagado como si no estuviese emitiendo color y esto ayuda enormemente a la batería En este mismo reporte se habló del próximo iPhone 11 Max ¿Ok? Aquel que tiene triple cámara Se dijo que la tercera cámara, por lo menos en este año, va dirigida a lo que viene siendo la realidad aumentada aunque bueno, eso es lo que ya se había estado rumoreando pero también mencionó de que para el 2020 va a tener como una tecnología 3D Esta cámara 3D para el 2020 no se sabe exactamente cuál va a ser su función Lo que sí se sabe es que obviamente va a mejorar la calidad de las fotos sobre todo las del modo retrato sobre todo aquellas fotos que se ven a distancia porque esa es una de las intenciones de Apple y de alguna forma esta cámara tendría como una especie de rayo láser que es con la tecnología que va a trabajar o hacer su función Mark Gurman mencionó también que la entrada de los próximos iPhone al menos del iPhone 11 Max seguramente va a ser igual que la del iPad Pro más reciente es decir, USB tipo C seguramente vamos a ver un notch reducido va a mejorar la calidad del Face ID nos va a detectar mejor y de una manera más rápida nuestro rostro para desbloquear nuestro dispositivo también hay algo interesante que él menciona acerca de un nuevo iPad Mini de quinta generación esto también tiene sentido porque el último iPad que se renovó fue el iPad Pro entonces sería el turno del iPad Mini y por qué no vamos a ver en este mismo año un iPad Mini de quinta generación sería estupendo también se dice de que Apple podría tener intenciones de lanzar un nuevo iPod ya que bueno, la línea de iPod Touch ha quedado descontinuada y quizás y sólo quizás Apple podría lanzar para este año un iPod de séptima generación pero bueno, lo que es el iPad Mini y el iPod Touch más allá de rumores, es un tema que hay que tocar en particular ok, en un vídeo aparte ahora vamos a hablar de la compatibilidad de iOS 13 en obviamente los modelos más nuevos y los modelos más viejos ok, porque ha salido un reporte israelí la fuente es The Verifier donde mencionan los dispositivos que posiblemente serán y no serán compatibles con iOS 13 ellos mencionan que los dispositivos que fueron lanzados antes del 2016 no van a ser compatibles con iOS 13 en otras palabras, el iPhone 5S, el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus el iPhone 6S y 6S Plus según el reporte, pues estos dispositivos no van a ser compatibles con iOS 13 y la verdad es que hay que analizar bien la situación porque si nos ponemos de parte de Apple con el tema de las pantallas de las pantallas OLED y tal bueno, quizás es justificable pero tampoco le veo sentido porque ya son varios los dispositivos que Apple estaría descontinuando mientras que los iPad que no van a ser compatibles con iOS 13 tenemos el iPad Air primera generación iPad Air segunda generación y tenemos en la línea mini el iPad mini 1, el iPad mini 2, el iPad mini 3, el iPad mini 4 en este sentido los dispositivos compatibles con iOS 13 son los siguientes iPhone SE, iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus iPhone X, iPhone XR, iPhone XS Max, iPhone XS y obviamente los iPhone que, bueno, Apple pretende lanzar este año llámese 10R2, 11 y 11 Max otros dispositivos que también van a ser compatibles con iOS 13 es el iPad Pro de este año bueno, de este año que pasó, del 2018 también el iPad de quinta y de sexta generación van a tener soporte con iOS 13 y quién sabe, si Apple llega a lanzar un iPad mini quinta generación y un iPod Touch séptima generación seguramente también van a tener soporte para iOS 13 pero bueno chicos, yo el video se lo dejo hasta acá yo quiero saber su opinión de estos rumores qué creen ustedes con respecto al modo nocturno a la compatibilidad de iOS 13 háganmelo saber en sus comentarios si les ha gustado este video no olviden apoyarme con su like, su me gusta y los invito a que se suscriban al canal eso es todo, gracias nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto